No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen Las verdades que en mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y lo malo bueno Mas yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando esa voz que dice Redimido, ruge y no temas Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, ciñete y dale Ruge, ruge, redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo, vamos, sí Ruge, redimido, no tengas miedo Ruge, tú sabes que yo ando contigo Ruge, redimido, no tengas miedo Ruge, come on, come on Hay mucha presión en la red, en la radio y la televisión Decir lo que yo digo de la forma que lo digo No es muy bueno para la promoción Hay una limitante Mi mensaje no le suena interesante Pues como dije una vez Todo lo ven al revés De atrás para adelante Pues tírame pa' atrás Ya verás de lo que soy capaz Solo harás al león más voraz Semible y veloz No hay bloqueo para mi voz No hay stop ni pausa La causa de Dios Aunque la fuerza me falle Mi voz no se calla Dispuesto a morir en la raya Después de batallas que debilitan Me alienta la voz que me grita Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, ciñete y dale Ruge, ruge, redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo, vamos, sí Ruge, redimido, no tengas miedo Ruge, tú sabes que yo ando contigo Ruge, redimido, no tengas miedo Ruge, come on, ruge, come on Hay veces que quiero ser menos directo Y menos sincero Decir lo que quieren oír Pero mi convicción es dura como el acero Reitero que mi compromiso es vitalicio Y para siempre es mi oficio Lo saca de quicio Que sigo sonando, sigo explotando Raka, taka, boom Yo sigo fuera de lo común Aunque he sido uno más del montón Cumbando murallas Porque se me sobran las agallas Pa' frenar el que se pasa de la raya Sigo activo, agresivo, 100% positivo Cristo sigue siendo el motivo Digo lo que digo por su voz de mando Ja, la que me sigue gritando Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, ciñete y dale Ruge, ruge, redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo, vamos, sí Ruge, redimido, no tengas miedo Ruge, tú sabes que yo ando contigo Ruge, redimido, no tengas miedo Ruge, come on, ruge, come on Desde el año 2000 Estoy en el redil Disparando vida Con el mismo fusil De manera muy sutil Han querido derribarme Solo me han hecho más fuerte Tendrán que soportarme Mi escritura, mi armadura Y mi experiencia madura Hoy es más dura Mi estructura Y mi victoria segura Del que no canta basura Lírica pura Sigue fluyendo Más fuerte sigue rugiendo Y su padre sigue diciendo Go Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, ciñete y dale Ruge, ruge, redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo, vamos Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, ciñete y dale Ruge, ruge, redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo, vamos Redimido, no tengas miedo Tú sabes que yo ando contigo Redimido, no tengas miedo Come on, come on Redimido, no tengas miedo Tú sabes que yo ando contigo Redimido, no tengas miedo Come on, come on No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen Las verdades que mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y lo malo bueno Más yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Esa voz que dice Redimido, ruge y no temas Operación mundial, ruge 2.0 Redimido, man Oh